Hola amigos, estamos de vuelta en la Special Eye Rookies Cup. En esta prueba es la última, la sexta, y estamos en Schoneck, Alemania. Llegamos aquí el viernes por la mañana y nos dio tiempo a ver el World Track, el circuito andando. El circuito ya lo conocíamos del año pasado, era muy parecido. Sabíamos que es muy corto, pero que tenía algunas variantes. Los entrenos del sábado estuvieron bajo una lluvia constante, pero no muy fuerte. Después de todo el día entrenando sobre la lluvia, llegó el Seed In Run y empezó a secarse poco a poco. Mi problema fue que estuve estudiando todo el rato las trazadas y las líneas sobre la lluvia, las raíces, las curvas, todo. Y entonces cuando llegó el Seed In Run, que estaba más seco, como estaba acostumbrado a la lluvia, no soltaba tanto el freno y no pude hacer un buen resultado. El Seed In Run Casi toda la noche del sábado estuvo lloviendo y luego se fue secando poco a poco para el domingo por la mañana. Y ahí aproveché para que no me pasara lo de Seed In Run, a empezar a soltar más el freno. ¡Gracias! En la manga final pude llegar a mejorar solamente un segundo, pero unos cuantos puestos, así que nos quedamos en el top 10 o rozándolo. Pero bueno, me quedo con todas las carreras que hemos hecho porque hemos llegado a hacer un top 5 general, sumando los puntos de todas las carreras y está bastante bien. Así que a seguir aprendiendo y mejorando. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!